Tus gafas de marca con lentes incluidos por 169 mil pesos Solo en Opticalia El gerente de la electrificadora del departamento del Caquetá, el ingeniero Gerardo Cadena Silva confirmó hoy que terminaron los trabajos de interconexión en el municipio de Solano Según el funcionario, antes de terminar el mes de enero, los habitantes de esta localidad contarán con el servicio de energía eléctrica durante las 24 horas del día Los habitantes del municipio de Solano contarán con el servicio de energía eléctrica las 24 horas con el sistema de interconexión a finales del mes de enero Así lo confirmó el gerente de la electrificadora del Caquetá, ingeniero Gerardo Cadena Silva El funcionario dijo que ya terminaron los trabajos y se están ajustando los pormenores para finalizar el proyecto Que inició hace más de 5 años Bueno, la electrificación a la cabecera municipal de Solano estamos casi listos Ya estamos en las últimas pruebas, estamos en los últimos acondicionamientos Y revisando todo el tema con la alcaldía de Solano para lo pertinente de la comercialización del servicio de energía eléctrica en su cabecera municipal Gracias a Dios, todo viene marchando bien y aspiramos que en este mes de enero podamos ya tener la cabecera municipal de Solano interconectada al servicio nacional Según el gerente de Electro Caquetá, las dificultades que se registraron con las comunidades que exigían ser beneficiadas con el proyecto fueron superadas Y se espera adelantar nuevas gestiones para beneficiar a quienes están en la zona de influencia de la interconexión a Solano Lo que pasa es que las comunidades han estado ahí solicitándonos y diciéndonos que por favor interconectemos a todas las áreas aledañas y demás Y resulta que ellas no forman parte del proyecto inicial Y al no formar parte pues no hay los recursos ni hay la manera Lo que les hemos solicitado es que nos dejaran terminar el proyecto para poder presentar nuevos proyectos y así mismo jalonar esos recursos Y seguir interconectando las veredas que cada uno pues hombre el deseo es que todo esté interconectado Y tengan el servicio de energía eléctrica y vamos a empezar y a seguir trabajando en ello De otra parte el ingeniero Gerardo Cadena Silva dijo que la empresa de energía del departamento Sigue trabajando en la ejecución de proyectos de electrificación rural en varios municipios Bueno nosotros estamos trabajando en unos proyectos que se vienen Se aprobó vía FAER el proyecto en Morroseco Y al mismo tiempo se están terminando otras interconexiones rurales En Solita, estamos en San José del Fragua también Estamos por los lados de Cartagena del Chaira Entonces hay varios proyectos que se están terminando en su ejecución para las áreas veredales como tal Finalmente el gerente de la electrificadora dijo que en el 2017 Seguirán trabajando para garantizar la continuidad en el servicio de energía para todos los caqueteños Tus gafas de marca con lentes incluidos por 169 mil pesos Solo en Opticalia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!